Bueno, lo que vamos a necesitar es un rollo de estos de papel de cocina o también serviría un rollo de papel de váter, un recipiente con agua, en este caso este plato, y yo voy a usar un colorante un poco de color amarillo para darle un poco de más de color. Podríamos usar un colorante marrón o algo similar. Lo primero es, vamos a separar el papel, vamos a mirar de que no se nos rompa del todo, ya que luego lo vamos a aprovechar un poco todo. Lo vamos a cortar en trozos grandes, en este caso, para poderlo mojar bien. Lo vamos a empapar bien en el cartón. Y vemos otro. Y el último. Mojamos bien, bien, bien. Una vez lo tengamos bien mojado, lo podemos romper otra vez. Y luego vamos a mirar de hacer un churro como este. Y a continuación, con cuidado, vamos a abrir el colorante. No haría falta que lo pusierais, un poco así ya valdría, pero le vamos a añadir un par de gotas. Para que coja un poco más de color. Lo podemos ir mojando incluso. Y ahora le tenemos que dar un poco de forma como si fuera... Y una caca. Le podemos poner un par de gotas más de colorante. Y la mojamos un poco. Bueno, y aquí tenemos nuestra caca de broma. Vemos cómo queda muy bien. Y realmente... Parece una caca que alguien la haya hecho fuera. Bueno, esperemos que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle al like. Compartirlo. Enseñar este vídeo a los amigos. Lo que queráis hacer comentarnos. Tenemos otros vídeos muy interesantes en la página www.wildoncombo.com Y nada, si queréis visitarnos, ya sabemos dónde estamos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.